Estamos llegando ya al final de esta jornada y la clausura irá a cargo de la doctora Mercé Claramón, presidenta del Consejo Científico del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. Bien, buen día, buenos días, Egunon, a pesar de que ya se han tenido que ir. Hoy acabamos de disfrutar de esta jornada especial Pensiones dentro del octavo Workshop on Pensions and Insurance. Este año hemos podido aprender gracias a las personas expertas que han participado en tres excelentes mesas redondas. En la primera de ellas se ha profundizado en las características de nuestro modelo europeo de previsión social basado en los tres pilares. La segunda mesa redonda ha analizado en concreto el plan de pensiones sectorial de la construcción, mientras que la tercera ha debatido sobre el presente y futuro del sistema de empleo en general como segundo pilar de la previsión social. Desde el Observatorio queremos agradecer a todos los ponentes su participación, y que hayan compartido con nosotros sus conocimientos y opiniones. Esta jornada nos ha permitido también presentar un resumen de las últimas investigaciones del Observatorio contenidas en el libro blanc de la previsión social complementaria a Cataluña. Os animo a que leáis el libro en su totalidad. Aprovecho para agradecer a la Generalitat de Cataluña su apoyo en este proyecto. La Generalitat de Cataluña, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han recibido este año el Premio Gracias por su contribución al desarrollo de la previsión social complementaria. Me enorgullece decir que el Observatorio cuenta con un gran equipo multidisciplinar de investigadores de la Universitat de Barcelona, en concreto de la Facultad de Economía y Empresa, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Psicología y de la de Medicina y Ciencias de la Salud. Y que además investigadores reputados de universidades españolas y extranjeras colaboran con nosotros en nuestras investigaciones y actividades. Quiero hacer menciones... Perdón. El trabajo en equipo y la multidisciplinariedad es uno de nuestros puntos fuertes. Quiero hacer mención especial a Jordi Jiménez, responsable de Relaciones Institucionales del Observatorio, quien nos impulsa, nos motiva, nos conecta con la sociedad y sus necesidades y trabaja codo con codo con nosotros. La jornada especial Pensiones forma parte con entidad propia del Workshop on Pensions and Insurance, que este año llega a su octava edición, dentro del cual iniciaremos las sesiones de carácter más académico esta misma tarde. El Departamento de Matemática, Económica, Financiera y Actuarial de la Universitat de Barcelona coorganiza estas actividades junto con el Observatorio. Bien, antes de acabar, dos últimos agradecimientos a quienes han hecho posible esta excelente jornada. En primer lugar, al comité organizador, que puedo personalizar en su chair, la doctora Teresa Costa, que además ha ejercido de hidroconductor hoy. En segundo lugar, un agradecimiento institucional a nuestros patrocinadores, cuyo apoyo y confianza hacen posible la colaboración y transferencia de conocimiento entre universidad y sociedad en general, y el sector asegurador, empresas y mutualidades en particular. Y no me olvido de todas vosotras, las personas que habéis asistido presencialmente o de forma virtual a la jornada. Muchas gracias. Desde el Observatorio y la Universidad estamos a vuestro servicio, al servicio de la sociedad. Y para acabar, en la entrada, podremos despedirnos de manera más personal con una copa de cava. Gracias y hasta el año que viene. Gracias.